¡Ah! ¡Chamacos! ¡Hoy, en el mañanero! ¡Oigan, lombricientos! Al mero rector de la UNAM, José Narro, ya lo hicieron encabritar los encapuchados y ya se las cantó derecho a los revoltosos esiacheros. Les dijo que lo buscaron y que ya lo encontraron. Y les dejó caer la noticia de que además de las denuncias ante la PGR, tambor le van a entrar los órganos de justicia universitaria para darles lo suyo a quienes tienen ocupadas las instalaciones de la rectoría de la UNAM. Que nomás como dato, pues es patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Ya encarrerado, les dijo que ya sabe quiénes son los ajenos que andan metiendo mano y que pronto soltarán hombres. Total, el rector Narro ya les advirtió que ahora sí va a haber menos bla, 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 más prau, 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 que se atengan a las consecuencias. ¡Órale! El pan de plano ya pintó su raya. Luego del espaldarazo por el Cedesol Gate, que le dio el preciso Henry Monster Peña Nieto a su secrechayito Robles, la que se encarga del desarrollo social, los panuchos anunciaron que ahí muere, que córtalas, que ya no serán parte de la escenografía del Pacto por México. Desde el Zabadaba, Gustavo Madero, dirigente de Los Azules, le informó tanto al secretario de Gobernación, Osorio Chong, como a los precisos del PRD y del PRI, a Zambrano y a Camacho Quirós, que ya no iría a poner su linda cara cuando se dieran a conocer las nuevas acciones del trío Los Pactos. Y Henry Gormé, en vía de mientras, se ha cancelado la presentación de la reforma financiera que era hoy. ¡Tómala! ¡Órale! ¡Víctima o ladrón! ¡Dime quién eres tú! Vienes, te acercas y luego te quedas, diciendo que te hago sufrir. Víctima o ladrón, dime quién eres tú. Tienes protestas y no arreglo, me besas, robándome el corazón. En Guerrero se están tomando decisiones que pueden poner las cosas más color de hormiga. La Secretaría de Educación guerrerense soltó la sopa que van a comenzar a contratar a nuevos mayros porque a los que les están pagando nomás no chambean por su paro desde el 25 de febrero. Por sus partes, los maestros de la CETEC dicen que no darán garantías para que el Congreso local sesione. Que van a dar garantías, que darán garantías para que el Congreso local sesione y apruebe las reformas que los maestros quieren meter a chaleco. Aunque ya dijo Choyfet que su caprichito no va a pasar. Va a ser un día muy, pero muy caliente en tierras guerrerenses. Ojalá que guarden el bloqueador. ¡Órale! Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Brinca la de nuevo, yo ya me cansé. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos, doce. Seis y dos son ocho, ocho, dieciséis. Y ocho, veinticuatro, y ocho, treinta y dos. Ánimas benditas me ha rotido yo. ¡Órale! El Mañanero ¡Órale! 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 ¡Órale!